¡Suscríbete al canal! de un superhéroe y su universo al mundo del videojuego Arkham Asylum nos encantó por su mezcla de aventuras, puzles y acción y por esa maravillosa ambientación que respetaba de forma obsesiva el universo creado por DC Comics Arkham City expandió su propuesta apostando por un mundo abierto y Arkham Knight ha sido el encargado de dar el salto a la nueva generación de consolas tratando de llevar un paso más allá una fórmula jugable redonda pero por desgracia el título que hoy nos ocupa también supone una despedida la de Rocksteady de este rico universo que han creado puesto que el estudio dice adiós al caballero oscuro con un cierre épico que ningún fan de la franquicia puede perderse ¿Estáis tan emocionados como nosotros? Pues vamos a ello Lo primero que entra por los ojos en Arkham Knight es el cuidado de Rocksteady por ofrecer una narrativa a la altura de las expectativas con no pocos giros brutales de guión y con no pocos diálogos memorables el ritmo es realmente bueno tanto como para manteneros con el culo pegado a la pantalla gracias en parte a unas cinemáticas que son capaces de grabarse a fuego en tu cerebro provocándote un incontenible esto es la caña La trama principal gira en torno a la figura del espantapájaros quien tras soltar una pequeña dosis de un gas que vuelve a la gente loca tan loca como para matarse a golpes entre ella pide la evacuación total de la ciudad de Gotham Evidentemente la ciudad cede saliendo todos por pata Bueno, todos menos toda una serie de maleantes que aprovechan para tomar el control absoluto de las calles Es en este punto donde entra en escena nuestro querido Batman el cual solo contará con el apoyo de una policía trinchera de la comisaría y de algún que otro colega para plantar cara a todo un ejército de tarados Y no, ya no hablamos únicamente de los vándalos que recorren las calles sino de un auténtico ejército que ha invadido la ciudad plagándola de tanques, drones y soldados armados hasta los dientes Ante tal desequilibrio de fuerzas ¿Cómo podemos hacer frente a la amenaza? Pues con nuestro megabólido tanque multitarea es decir, con un pedazo de badmóvil que efectivamente no podrás encontrar en cualquier concesionario más que nada por aquello de su supervelocidad y su capacidad para convertirse en un auténtico tanque con cañones y misiles Sí, se trata de todo un juguetito solo al alcance de un multimillonario playboy obsesionado con los murciélagos como Bruce Wayne Eso sí, toca decir que cuesta un poco hacerse a su sistema de control y que se ha abusado quizás en exceso de su uso metiéndolo en todo tipo de misiones ya sean principales y secundarias a la mínima ocasión casi de forma forzada Además, aunque recorrer Gotan con nuestro bolio es una auténtica pasada reventar media docena de tanques cada media hora no lo es tanto Volviendo al desarrollo del juego la trama principal da para unas 12 o 15 horas de emoción pura y dura contando con una buena variedad de misiones Además, siempre tenemos la posibilidad de lanzarnos a completar toda una serie de objetivos secundarios de cualquier tipo, que nos permitirán conocer en mayor profundidad el rico universo gestado por DC y Rock Steady al vernos las caras con no pocos de los grandes villanos de Gotan como Dos Caras y El Pingüino Y como ya sabéis que la variedad está al gusto Batman Arkham Knight vuelve a apostar por una fórmula tan rica como absorbente que casi nunca deja de desafiar al jugador Esto no va solo de repartir galletas a diestro y siniestro sino que tendremos que superar carreras con nuestro Batmóvil rescatar a René sin hacerle menos ruido y resolver toda una serie de puzzles de habilidad y eso como siempre, nos encanta Las ya de por sí alucinantes capacidades de combate de nuestro héroe se han multiplicado significativamente siendo ahora más rápido, ágil y letal Contaremos como siempre con un completo árbol de habilidades para desbloquear pudiendo además mejorar nuestros gadgets accediendo a nuevas formas para plantar cara a nuestros rivales El sistema de combate es heredero directo de lo visto en las anteriores entregas Ya sabéis, es fácil de manejar pero no tanto de aprovechar al 100% Poniendo un ejemplo fácil, es como regalar un móvil de última generación a tu abuela puesto que solo lo usará para llamar por teléfono De esta forma, nuestro héroe funciona igual Es fácil conseguir que dé patadas y puñetazos como el maestro de las artes marciales que es Pero quien sepa aprovecharlo será capaz de eliminar a múltiples enemigos de un solo plumazo quitarle las armas para usarlas en su contra aturdirles con gel explosivo desaparecer entre el humo y aprovechar el escenario en su beneficio de forma letal Por otro lado, aunque bien es cierto que el enfrentamiento contra los jefes finales nos ha convencido menos que en anteriores entregas también es verdad que la variedad de enemigos genéricos se ha ampliado significativamente Ahora de hecho tiene más opciones para ponernos las cosas difíciles por lo que siempre tendremos que estar en movimiento tratando de evitarles para controlar el mapeado desde las sombras Otra novedad es la posibilidad de colaborar con ciertos aliados en determinadas fases de la aventura pudiendo incluso realizar ataques combinados Eso sí, se trata de algo más bien simbólico que realmente no aporta gran cosa aunque sin lugar a dudas encantará a los fans Toca hablar de su faceta artística, de la cual no podemos decir nada que no sea un absoluto halago A ver, el trabajo realizado por Rocksteady en este punto es sencillamente brillante habiendo creado un micro-universo maravilloso que difícilmente podrás olvidar A nivel puramente técnico, nos encontramos ante uno de esos pocos títulos capaces de aprovechar como es debido el hardware de las consolas de nueva generación El resultado es impecable en Playstation 4 y Xbox One con una solidísima tasa de imágenes a 30 cuadros y un gran trabajo en términos de efectos e iluminación ¿Y la versión de PC? Amigos, nos encontramos ante la gran mancha en el currículum de Batman Arkham Knight puesto que esta versión ha sido retirada a la venta de Steam por ser prácticamente injugable Es decir, aquí han metido la pata pero bien al encargar su desarrollo un estudio externo que evidentemente no ha tenido la maña que seguramente habría tenido Rocksteady para sacarle todo su juego a la que viene siendo la plataforma más potente del mercado Sinceramente, nos parece triste, muy triste, que en no pocas ocasiones la versión para ordenador de un auténtico juegazo como este sea tan descuidada como ha sido el caso posponiendo ahora su relanzamiento hasta otoño por lo que sobra decir que la nota final de este análisis solo es válida para las versiones del juego de PS4 y Xbox One Pero en fin, que nos perdemos por las ramas Dejando este punto a un lado, nadie duda de que Batman Arkham Knight es una auténtica joya No podemos decir si es el mejor juego de la serie Arkham pero sin lugar a dudas, ahí, ahí anda la cosa Evidentemente, tampoco es completamente perfecto pero vamos a ver, a día de hoy os será muy difícil encontrar una propuesta tan espectacular desde el punto de vista técnico y artístico desde lo narrativo e inclusive en el plano jugable Es un juego rico, variado y absorbente a partes iguales, capaz de hacernos sentir lo que no somos Un héroe encapuchado, luchando contra el caos en una ciudad que se desmorona y eso es algo que no tiene precio Ahora bien, acabamos este análisis dejando una duda en el aire Tras despedirse por todo lo alto en la serie Arkham ¿Qué serán capaces de hacer ahora los chicos y chicas de Rocksteady? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!